Bueno, y el politólogo Freddy Ángel Castro advirtió de una posible crisis en la Policía Nacional a raíz del no otorgamiento de un aumento salarial y de las manifestaciones en las que participan agentes activos. Román Jaques resaltó que el gobierno debe evaluar la situación. La policía tiene graves problemas y el Estado Dominicano tiene que ir en auxilio de la policía. Primero, todo lo que tiene que ver con la reforma policial, que es separar miles de agentes que tienen una inconducta, que están asociados muchos de ellos al crimen organizado, a los delitos transnacionales y a las bandas que operan en la República Dominicana. Freddy Ángel Castro también llamó a la comprensión y la firma de un pacto por la gobernabilidad entre los diversos sectores.